La cocina inicial de este esporte, la celebración del tradicional Pointos Ahí donde se da toda la información, todo lo necesario, todo lo que necesitan saber los jóvenes La expectativa del partido Y se coge a través de la moneda quien será ofensa y defensa Pointos Pointos トマト 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 ¡Gracias! 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 Final del primer cuarto del encuentro 0 a 0 0 a 0 0 a 0 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm out. Gracias. Two minutes warning. Advertencia de dos minutos. Gracias. I'm out. 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 El final del tercer cuarto Final del tercer cuarto del encuentro Vamos al decisivo Último cuarto Bastante interesante el partido El combo El primero y diez dragón ¡Gracias! 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 2 minutos de alerta 2 minutos de alerta de 2 minutos para el final del partido 2 minutos 5 minutos 2 minutos 12 minutos 25 minutos 5 minutos 5 minutos ¡Gracias! 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 Se corta la patada, cortita... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tremendo cierre de micro esta noche Lunes ¡Vamos!